En lo profundo del océano Pacífico se encuentra un misterioso objeto que podría ser una prueba del primer meteoro interestelar que ha llegado a la Tierra. El controvertido científico Avi Loeb y su equipo afirman haber encontrado fragmentos de este objeto y están desatando una emocionante búsqueda para descubrir su origen. Hace cuatro años Loeb se interesó en un extraño objeto conocido como Oumuamua, un cometa en forma de cigarro que pasó silenciosamente cerca de nuestro planeta y desapareció en el espacio. Esta fue la primera visita interestelar conocida por la Tierra, lo que llevó a Loeb a buscar otras anomalías cósmicas. Así fue como llegaron a IMM-1, un extraño meteorito que explotó sobre el océano Pacífico en enero de 2014. Ahora, Loeb cree haber encontrado restos de este intruso celestial. Estos fragmentos, del tamaño de un tercio de milímetro, podrían ser escombros de un sistema solar distante. La búsqueda de estas reliquias es provocativa porque nunca antes se ha estudiado material proveniente de otro sistema solar en un laboratorio. Lo que sabemos sobre el espacio más allá de nuestro propio sistema se basa en la observación de la luz que ha viajado distancias increíbles hasta llegar a nosotros. Pero ahora, con la posibilidad de analizar estos fragmentos, podríamos obtener conocimientos sin precedentes sobre otros sistemas solares y tal vez incluso descubrir compuestos exóticos. Aunque algunos científicos de la NASA expresan su escepticismo, Loeb y su equipo continúan con su audaz búsqueda. Utilizando un dispositivo llamado gancho interestelar, han recolectado muestras del fondo del océano en busca de estas reliquias extraterrestres. Hasta el momento, han encontrado esferas metálicas diminutas, pero aún no se ha establecido un vínculo definitivo con el meteorito IEM-1. La incertidumbre y el misterio rodean este fascinante hallazgo. ¿De qué está hecho este objeto? ¿Cómo logró viajar a una velocidad tan extraordinaria? ¿Representa una tecnología alienígena o simplemente es un asteroide que impactó en la Tierra? Aby Loeb está decidido a desentrañar estos enigmas y descubrir la verdad. A medida que el equipo lleva las muestras al observatorio de Harvard, se espera que el análisis espectrométrico revele los isótopos presentes en las esferas metálicas. Esto proporcionará pistas sobre su origen y ayudará a determinar si realmente provienen de otro sistema solar. Si se confirma, sería un hito histórico y abriría una puerta hacia el conocimiento de sistemas solares distantes. ¿Y quién sabe qué otros secretos podrían desvelarse? Esta búsqueda fascinante e impactante nos enfrenta a la posibilidad de que no estamos solos en el universo y de que nuestro mundo puede haber sido visitado por seres o materiales de otros sistemas estelares. Estamos en el umbral de un nuevo descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos y desvelar las maravillas de lo desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!